Querido Presidente, usted pidió una ley habilitante a la Asamblea y los diputados y diputadas revolucionarias, nuevamente cumpliendo el juramento que hicimos con nuestro querido Comandante Chávez, le estamos siendo leales a la Revolución y hoy ha sido aprobada por la mayoría de los diputados revolucionarios y diputadas revolucionarias esta ley habilitante. Y quiero, querido Presidente, entregársela a usted, que es entregársela a nuestro pueblo en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. ¡Independencia y patria socialista! Querido compañero, en nombre de la patria, en nombre de los soldados de Venezuela, en nombre de todo nuestro pueblo, aquí están los poderes especiales para que usted pueda legislar en materia de soberanía y defensa de nuestra patria. Misión cumplida, querido Comandante. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la dignidad nacional! ¡Viva! Este día histórico, glorioso de defensa de la independencia nacional, como nos lo dijo nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Y ahora, y ahora, y ahora, compatriotas, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la patria independiente de Bolivar! ¡Que viva la ley habilitante antiimperialista! ¡Que viva la Asamblea Nacional Revolucionaria! Hola, queridos compatriotas que me escuchan, hoy, 15 de marzo del año 2015, a esta hora, hace dos años, el pueblo de Venezuela despedía a un héroe de las luchas antiimperialistas de los pueblos del sur. Un día como hoy, hace dos años, llevamos en un río de amor y de pueblo al Comandante Eterno, Hugo Chávez, a su última morada en el cuartel de la montaña. Esta gran concentración se pensó hacer como gran marcha antiimperialista mucho antes de las medidas vergonzosas tomadas por el Presidente Obama contra Venezuela. Pero, coincidiendo este día, precisamente con los dos años de la despedida del líder eterno y Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y la discusión de la ley habilitante para defender la soberanía y la paz, esta ley antiimperialista fue que decidimos convocar al pueblo de Venezuela a una gran concentración aquí, frente al Palacio del Pueblo. Quiero darle las gracias a ustedes que siempre responden al llamado de nuestra patria, de nuestro honor, de nuestros valores. Y en homenaje a nuestro Comandante Hugo Chávez hoy 15 de marzo que conmemoramos los dos años de la despedida a nuestro héroe, a nuestro líder, al gigante de nuestra América vamos a cantar el himno nacional, el gloria al bravo pueblo. Vamos a cantarlo en la voz, en el espíritu y en el amor eterno de nuestro Comandante Supremo. Gloria al bravo pueblo. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo bolivariano! Dos años donde el pueblo venezolano demostró y lo demuestra todos los días desde la más temprana juventud mujeres jóvenes muchachos jóvenes donde el pueblo venezolano demuestra todos los días que Hugo Chávez nuestro comandante no haró en el mar que Hugo Chávez aró sembró en tierra fértil la conciencia de patria la idea de patria ¡Que orgulloso! ¡Que orgulloso! ¡Que orgulloso! ¡Que orgulloso! se sentiría se sentiría ¡Que orgulloso! ¡Que orgulloso! se siente en aquel lugar desde la vida celestial celestial donde estoy seguro él está porque se lo ganó con todo el amor que le dio al pueblo con todo el coraje con que defendió a los humildes estoy seguro que el comandante que el comandante Chávez se ganó la vida eterna la vida celestial y está allá al lado de nuestro señor Jesucristo ¡Que orgulloso! 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 y yo puedo decir dos años después hemos pasado todas las pruebas que jamás pensamos íbamos a pasar pero él nos preparó fue un gran maestro de la moral fue un gran maestro del espíritu Indoblegable y revolucionario Fue un gran maestro de las ideas de los libertadores y de Bolívar Y él nos preparó para enfrentar las más grandes pruebas Los más grandes obstáculos Y aquí vamos, comandante Hugo Chávez Aquí vamos enfrentando, batallando Y como dijo usted, aquí vamos de victoria en victoria Con el pueblo consciente, con el pueblo movilizado Con la unión cívico-militar Decía el compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Que la arrogancia, la prepotencia De los que son arrogantes y prepotentes Los ciega El desprecio al otro Cuando se trata de un gobierno De un país poderoso Y ve a los gobiernos de los países del mundo Como hormigas Y ellos se sienten elefantes La prepotencia del elefante imperial Frente a los que consideran hormigas Los ciega de odio De arrogancia y de prepotencia Pero no es la primera vez En la historia Que se ha visto Un ejército de hormigas Derribar a un elefante Y vencerlo En los campos de batalla De las ideas De los valores Porque ellos podrán tener El poder de los medios de comunicación Podrán tener El poder del dólar Y podrán tener Una fuerza militar Asesina Pero nosotros somos Una potencia En lo que ellos jamás Podrán tener Nosotros somos Una potencia Moral En la moral de los libertadores En la moral de Bolívar En la moral de un pueblo Que supo ganar su libertad Y la ha sabido defender En todas las coyunturas En todas las historias Que nos ha tocado vivir Y la primera victoria Que hemos obtenido Frente Al enloquecido decreto Del presidente Obama La primera victoria Que hemos obtenido Ya hoy Ya hoy Apenas A cinco días Cinco días Apenas Seis días De emitido El decreto Infame Infausto Vergonzante Donde Donde declara Venezuela Como una amenaza De los Estados Unidos Y donde declara La emergencia Nacional De todo el territorio Norteamericano Porque el pueblo De Venezuela Es una amenaza Para ellos Apenas A seis días Yo puedo decirlo Aquí Quince de marzo A dos años De la despedida De nuestro comandante Chávez Ya nosotros Vamos cosechando Victorias Morales Políticas Diplomáticas La gran movilización Del pueblo Es la primera victoria La gran unión Del pueblo Es la primera victoria El apoyo De los gobiernos Y pueblos del mundo Es una gran victoria En el arranque Por la defensa De nuestra paz De nuestra soberanía Hay que ver Lo que ha hecho el pueblo Desde que el día lunes Y el martes El lunes desde aquí Desde el Palacio de Miraflores Muchos de ustedes Seguro cuando me escucharon No sabían de esto Sé que esto ha causado Una gran conmoción Una gran indignación En la conciencia nacional Lo sé Sé que esto ha despertado Una gran conciencia nacionalista Bolivariana Patriótica Antiimperialista En toda Venezuela En América Latina En el Caribe Y más allá En el mundo Luego el martes Decidí Ir personalmente Por lo grave Porque hay que moverse Y hay que moverse Como un peso pluma Como dicen Rápido y bien Rápido y bien Y como dice Alí en su canción Golpear Y no dejarse golpear Con habilidad Con sabiduría Porque tenemos la razón La razón la tiene El pueblo de Venezuela Que es un pueblo de paz Y no el presidente Obama Que ha cometido El acto más bárbaro Que se ha cometido En toda la historia Contra el pueblo de Venezuela El gobierno de Estados Unidos Ha cometido El acto más vergonzoso Repugnante Agresivo Que tengamos memoria En la historia De 200 años Desde que Venezuela Se llama Venezuela Y desde que esta patria La libertó Simón Bolívar Por eso fui a la Asamblea Nacional Confiando En la conciencia Mayoritaria De los diputados Y diputadas De la bancada patriótica Antimperialista Socialista Del gran polo patriótico Y también Teniendo un halo De confianza En que iba a surgir Alguien de la oposición Por primera vez En 16 años Iba a surgir alguien A decir Viva Venezuela A Venezuela se respeta De toda la oposición Solo una voz La que acaba de decir El diputado Diosdado Cabello Aquel joven Que bueno Se fue a las calles En las filas De la oposición Y ha reflexionado Y siendo de oposición Ha dicho Primero Venezuela 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 se respeta Gracias a todos Los diputados Que han votado Esta maravillosa Ley habilitante Que me da el poder Suficiente Para defender La paz La soberanía La integridad De la patria De Bolívar Ley habilitante De patria Ley habilitante Antimperialista Un aplauso A la asamblea nacional A su junta directiva Diosdado Cabello Tania Díaz El viejamoroso Así es Por eso fui A la asamblea nacional A pedir Esta ley habilitante Como parte De las acciones Que he activado Para que este reto Que nos pone la vida También Esta prueba Digamos Más temprano Que tarde Prueba Superada En Venezuela Triunfó La paz La dignidad La soberanía El antiimperialismo Bolivariano Como lo vamos a decir Más temprano Que tarde Lo sé Así va a ser Así va a ser Lamento mucho Que sean tan pocas Las voces Desde la derecha Lamento 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 mucho Que todos los jefes políticos De la oposición Estén apoyando a Obama En su agresión a Venezuela Porque quien calla Porque quien calla Otorga Ha habido una oposición Que ha esgrimido Una postura cómplice Con esta decisión Que agrede A toda Venezuela Y han tratado De acomodar El discurso Han tratado De acomodar El discurso Pero aquí No es tiempo De acomodaticios De maniobras De manipulaciones Es un momento Estelar De la historia Y estoy seguro Que la gran mayoría Del pueblo Así lo ha reconocido Es la hora De cerrar filas Con Venezuela O se está Con Venezuela O se está Con el imperio yanqui No es momento De doble postura De doble banda De hipocresía Es momento De definiciones De definiciones En este momento Acaba de sonar El cañonazo Que nos recuerda A las 4.25 De la tarde Del 5 de marzo Del 2013 Chávez vive Chávez vive Chávez vive Y vive Mientras el pueblo De Chávez El pueblo De Bolívar Este consciente Que en la calle Este haciendo Revolución Siempre Nuestro comandante Chávez Estará Viva Y estará En sus luchas Combatiendo Caminando Gritando Gritando Las consignas De un pueblo Bravío Dos años Después Estamos dando Una inmensa Batalla Por la dignidad Apenas han pasado Seis días Y en seis días Nuestro pueblo Se ha movilizado Por miles Los trabajadores Petroleros En los campos Petroleros Los trabajadores De Guayana En las empresas Básicas Los trabajadores Los trabajadores Eléctricos En todo el sistema Los trabajadores Del transporte Taxistas Mototaxistas Autobuseros Del metro De todo el sistema De transporte Los trabajadores De las fábricas Las trabajadoras Los estudiantes En los liceos En las universidades En los barrios Los movimientos juveniles De los barrios Ha sido impresionante Miércoles Jueves Viernes Ha habido Grandes movilizaciones En toda América Latina Y el mundo En Buenos Aires Hubo una poderosa Y gigantesca Marcha El viernes En horas de la tarde Del pueblo argentino En España Una poderosa Movilización Y concentración El día de ayer A mí me invitaron A una gran marcha Y una concentración Que tenía El pueblo nicaragüense Comandante presidente Daniel Ortega Me llamó Y me dijo Mañana sale El pueblo De Nicaragua A la calle A apoyar a Venezuela Y yo le dije Bueno Ahí estaré Llevando la voz Y el amor Del pueblo de Bolívar Al pueblo de Sandino Y así hice Ustedes vieron Las imágenes Ustedes vieron las imágenes Puro amor Desbordado En las calles Vamos a enviarle Una bulla Al pueblo de Managua A la juventud Sandinista De Nicaragua Y así ha habido Marchas En Bolivia Ecuador Uruguay Brasil En Estados Unidos En Alemania En Alemania En Alemania Gritan por allá Entre la multitud A buen gañote España ¿En dónde? España Ya lo dije En China En Rusia En la India De Venezuela Hoy se habla Y han pasado Apenas seis días Yo le hago un llamado A todos los movimientos populares A todos los movimientos De solidaridad A todos los pueblos hermanos Del mundo En especial De América Latina Y el Caribe A todos los gobernantes Patriotas Democráticos Progresistas Revolucionarios A nombre del pueblo De Venezuela Primero les doy las gracias Por tanto apoyo En estos días Rechazando La amenaza imperialista Pero también los llamo Pueblos hermanos del mundo A mantener la movilización Y a llevar la verdad Y a exigir En el mundo entero Que el presidente Barack Hussein Obama Derogue el decreto De amenaza Contra Venezuela Que los pueblos del mundo En la calle Le exijan a Obama Le digan no Al decreto imperial ¡Alar! 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 Y así como le digo a los hermanos pueblos del mundo gobiernos, líderes campesinos obreros, intelectuales, estudiantes comunidades barrios universidades del mundo que mantengamos la movilización el rechazo a la agresión y a la amenaza contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos así también le digo a la juventud venezolana jóvenes de la patria así le digo también a la clase obrera venezolana a los campesinos y campesinas a los pescadores pescadoras a las comunas y consejos comunales a los movimientos sociales de profesionales y técnicos a los movimientos de la sexodiversidad a los movimientos indígenas a todos a todas los llamo compañeros diosdados compañeros del gran polo patriótico a todos los llamo hoy 15 de marzo a redobrar la denuncia y la campaña antiimperialista contra la amenaza que Barack Obama ha lanzado contra Venezuela yo hago una propuesta yo tengo listo una carta al pueblo de los Estados Unidos que voy a publicar en el New York Times si lo permiten porque en Estados Unidos hay una dictadura mediática si no lo publico por las redes pero como dicen tantas mentiras en el New York Times para justificar la agresión a Venezuela vamos a publicarlo allí lo voy a lanzar como artículo en el New York Times esta semana que viene la tengo lista tengo lista una carta al pueblo de los Estados Unidos y el presidente Obama diciendo las verdades de Venezuela denunciando la agresión del decreto que él firmó y exigiendo a nombre de la moral del pueblo de Bolívar que Barack Obama derogue el decreto presidencial que amenaza nuestra patria vamos a hacer una campaña gigantesca en cada rincón de la patria soldados milicianos trabajadores trabajadoras mujeres de la patria y yo les digo vamos a iniciar compañero Darío Viva gran polo patriótico vamos a iniciar así lo propongo para ver si ustedes están de acuerdo que tomemos la carta que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos y en todas las plazas públicas de país en visitas casa por casa hagamos hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos y venezolanas para mandar la carta en movilización a la Casa Blanca Obama repeal the executive order Obama repeal the executive order Obama deroga el decreto imperial que amenaza Venezuela campaña mundial que arranca hoy aquí 15 de marzo a los dos años de la siembra del comandante Hugo Chávez ustedes están de acuerdo vamos a recoger más de 10 millones de firmas vamos a buscar la conciencia patriótica de nuestro pueblo entonces al lado de esta ley habilitante declaro aprobada la jornada nacional y mundial de recolección de firma para exigirle a Barat Hussein Obama que derogue el decreto repeal the executive order imperial derogue el decreto ejecutivo imperial ya basta de imperios hasta cuando imperios se imaginan ustedes al revés que pasaría si en Venezuela yo utilizando mis facultades constitucionales decretara a los Estados Unidos de Norteamérica una amenaza para la seguridad de Venezuela y decretar una emergencia nacional yo solamente quisiera ver así como dicen decía alguien conocido yo quisiera ver por un huequito así en la historia si hubiera la máquina del tiempo quisiera ver por un huequito a la derecha maltrecha que tenemos salir a denunciar Maduro se volvió loco dirían como va a decretar que Estados Unidos es una amenaza para Venezuela dirían ellos si Estados Unidos es chévere ah pero el presidente Obama decreta que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y ellos salen a apoyar a Barack Obama y no a su patria ¿cómo se llama eso? vendepatria traición la callos yo tuve saludé a varios de los opositores y les dije les tiendo la mano una vez más como hombre de diálogo que soy espero que ustedes rechacen esta amenaza imperial de Estados Unidos ahora sí a uno por uno le di la mano al diputado Zambrano al diputado Stalin González y a varios de ellos a Gómez y Gala diputado y parece que es candidato otra vez ¿verdad? por el Lara a lo dejaron por fuera a Gómez y Gala no sabía ahora y todos se los digo muchachos a ustedes todos me bajaron la vista usted sabe cuando usted le da la mano a alguien y lo saluda y le dice algo el que no la debe no baja la vista el que no la debe no baja la vista y uno mira y sostiene la vista porque los ojos son el reflejo del alma todos me bajaron la vista yo tenía un poquito de esperanza que en esta oportunidad sí en esta ellos dieron un paso al frente y salieran a defender el derecho a la paz de Venezuela y rechazaran esta amenaza ah pero si fuera al revés si salieran a criticar a su presidente venezolano a mí si salieran a decir que me volví loco como han salido cuando develé con pruebas y tengo muchas más pruebas muchas más pruebas tengo y en su momento se las presentaré al país estoy pensando ir a la asamblea nacional también para abrir un gran debate nacional sobre los involucrados en el golpe de estado que logramos preventivamente derrotar en febrero tengo pruebas de todo tipo y como ellos ya no podían decir nada entonces fíjense el argumento que utilizaron en vez de asumir su responsabilidad o de salir a condenar cualquier intento de golpe de estado de muerte cualquier intento de violar la constitución ninguno condenó el golpe de estado ninguno pero salió el que llaman el majunche lácteo a decir la siguiente perla si en venezuela se diera un golpe de estado es culpa de maduro por el odio que ha inyectado o sea que si a mi me hacen algo el majunche lácteo dice que yo soy culpable por el supuesto odio que al final quienes lo han inyectado durante 500 años son los explotadores los saqueadores los oligarcas los terratenientes que bastante explotaron a este pueblo hasta que llegó el comandante Chávez como nuevo libertador de los humildes ellos se quitan las caretas se quitan la máscara se quitan las caretas y si en venezuela hubiera sucedido algo vinculado a un ataque violento ya ellos tenían el guion escrito para decir que era la culpa de las víctimas del pueblo como nos dijeron el 27 de febrero que la masacre y los 3000 muertos era culpa de los hombres y mujeres de los barrios como nos dijeron siempre la culpa siempre la tuvo el pueblo ellos siempre salieron a decir yo no fui yo no fui yo no fui y a pedir la impunidad imperial para seguir masacrando a los pueblos por eso yo llamo a todas las fuerzas progresistas patrióticas revolucionarias humanistas cristianas socialistas a todas las fuerzas bolivarianas y chavistas de la patria a todos los compatriotas ciudadanos ciudadanas de venezuela a firmar la carta que le vamos a enviar a barat obama para exigirle derog el decreto que amenaza a nuestra patria a nuestro pueblo y a la paz de venezuela ustedes me van a apoyar en esa iniciativa fíjense que apenas en 6 días todo lo que hemos hecho 6 días apenas y en 6 días hice la propuesta 5 días y agradezco a la asamblea nacional que con altura con genuino sentimiento patriótico ha aprobado esta ley habilitante antiimperialista que es una victoria constitucional institucional legal del pueblo de venezuela en estos 6 días enfrentando la amenaza gracias asamblea igualmente el día de ayer fue convocado en ecuador en la otra mitad del mundo o en la mitad del mundo donde queda la sede de la UNASUR fue convocado una reunión de cancilleres y cancilleras de los 12 gobiernos de américa del sur UNASUR esa reunión se llevó a cabo en la tarde de ayer yo quiero saludar y felicitar públicamente a nuestra canciller del cielo Inar Rodríguez Gómez que nos representó con dignidad que llevó la voz de dignidad antiimperialista de Venezuela a UNASUR y apenas a 5 días de la amenaza ya UNASUR está reunida hubo maniobras desde el departamento de Estado presiones llamadas de vicepresidentes del gobierno de Estados Unidos Joe Biden a gobiernos del continente para ver si se suspendía la reunión pero no valió ninguna maniobra la reunión fue convocada la reunión se llevó a cabo y la reunión decidió apoyar unánimemente a Venezuela en su lucha por la soberanía por la paz yo anoche desde la sede del comando de la comandancia estratégica operacional de nuestra fuerza armada quiero felicitar también de manera especial la capacidad operativa la moral combativa el sentimiento patrio que ayer desbordó los campos y las ciudades de Venezuela con el inicio de las operaciones escudo bolivariano 2015 y nuestra fuerza hermana nacional bolivariana un aplauso a la fuerza hermana nacional bolivariana que viva la unión cívico-militar hubo ahí vamos a ver imágenes hubo maniobras de todo tipo primer lugar probamos la capacidad de despliegue inmediato de todo la el sistema defensivo nacional cívico-militar podemos decir del 1 al 10 estamos en 7 en cuanto a la capacidad de despliegue del sistema defensivo nacional para garantizar que a la patria de Bolívar jamás ni nunca la toque la bota imperial estadounidense esta sagrada tierra que nos vio a nacer y que parió a los libertadores de América somos un pueblo de paz pero si quieres la paz prepárate para defender tu patria si quieres la paz y la independencia prepárate para actuar rápido contundente y efectivo tenemos que llegar a un punto óptimo general en jefe comandantes generales del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional bolivariana de la milicia nacional bolivariana tenemos que perfeccionar toda la capacidad de despliegue coordinación comunicaciones toda la unión cívico-militar en cada palmo de terreno en cada barrio en cada montaña en cada llano en cada pueblo en cada carretera autopista aeropuerto puerto en cada industria fundamental la petrolera las básicas cantebé tenemos que garantizar que nuestra patria no nos las toca a nadie nuestra patria es sagrada y en este mundo solo respetan y son respetados los poderosos los cobardes los que andan de rodillas no los respeta a nadie los usan los utilizan y los votan solo se respeta a los fuertes y el pueblo venezolano tiene que demostrar cada vez más su fortaleza espiritual moral y militar fortaleza integral por eso que apenas en cinco días iniciamos estas operaciones que se van a prolongar hasta el sábado veintiocho de marzo para ir perfeccionando todo milicianos milicianas soldados reserva activa todos los reservistas del país los llamo a que vayan a su unidad militar de adscripción como están yendo y se apunten en los planes integrales de defensa de la soberanía y la paz de Venezuela tenemos una fuerza armada nacional bolivariana de paz pero que nadie se equivoque este es el pueblo de los guerreros este es el pueblo de los libertadores y este pueblo si le tocara defender esta tierra sagrada este pueblo daría la lección más grande que jamás se haya visto para defender a sus hijos a sus hijas y a esta tierra escribiría a este pueblo las páginas más gloriosas de toda la historia que hayamos conocido contra este imperio y sus lacayos he dicho que nuestra victoria siempre será la paz pero la paz de pie la paz con dignidad no la paz de rodillas que la derecha maltrecha quiere imponer no no la paz indigna no la paz de las colonias no la paz de la justicia la paz de la igualdad la paz de la dignidad con soberanía la paz en el marco del libro sagrado aprobado por el pueblo la paz constitucional ha sido es y será siempre nuestra victoria la paz y debemos garantizarla por eso fuerza armada nacional general en jefe sigamos perfeccionando la presto operacional lo primero que hay que perfeccionar es la visión la estrategia y los planes para garantizar nuestros mares nuestros ríos nuestras montañas nuestras sabanas nuestras ciudades hay que perfeccionar la moral combativa a través de la conciencia antiimperialista el decreto infame de Barack Hussein Obama deben leerlo todos en los cuarteles deben leerlo en cada unidad militar deben leerlo en las naves deben leerlo en cada universidad en cada liceo ustedes deben saber la verdad de la infamia del decreto de Barack Hussein Obama contra Venezuela porque tenemos que construir la conciencia sobre la base del conocimiento más grande de lo que estamos haciendo de lo que estamos enfrentando dos años de batalla en batalla nos han subestimado nos siguen subestimando hay que ver la fuerza que hemos acumulado ay Dios santo yo me imagino este año 2015 toda esta fuerza y esta conciencia de patria cuando el Consejo Nacional Electoral convoque elecciones me imagino el río de pueblo yendo a votar por la patria y dándole una elección de dignidad a los vendepatrias de siempre yo me imagino eso fíjense ustedes ayer sábado cinco días apenas UNASUR comunicado oficial aprobado por unanimidad comunicado de la Unión de Naciones Sudamericanas sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela los Estados miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América aprobado el nuevo de marzo del 2015 por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados gracias UNASUR conciencia de paz diplomacia de paz segundo párrafo los Estados miembros de UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional UNASUR reitera el llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos en consecuencia solicita la derogación del citado decreto ejecutivo mitad del mundo quito 14 de marzo del año 2015 victoria de la diplomacia de paz de la nueva diplomacia del sur casi como un milagro no estamos solos como dice el compañero allá no estamos ni estaremos solos en primer lugar tenemos a los pueblos hermanos y tenemos a los gobiernos de dignidad que hay en el mundo uno ve esto y recuerda y piensa que hubiera sido del presidente salvador Allende y de Chile ¿verdad? en 1973 se hubiera habido una UNASUR una CELAT un ALBA que salieran a darle la mano a Allende y al pueblo de Chile estoy seguro que no hubiera habido un Pinochet y 18 años de dictadura ni 10 mil desaparecidos jóvenes casi todos ellos y ellas estoy seguro que si hubiera existido uno a UNASUR el pueblo de Argentina no hubiera tenido que soportar también 18 años de dictadura el pueblo de Uruguay hoy es otro mundo estamos en otra época y debemos saber que esta época se abrió espacio en la historia producto de la lucha producto de la perseverancia producto de la justicia de las ideas producto de las nuevas alianzas que se constituyeron al calor del surgimiento del liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías en América Latina y en el Caribe esto no cayó del cielo como la lluvia fue muchos años de lucha desde la derrota del ALCA se recuerdan del ALCA nos querían imponer nos querían imponer un modelo colonial en lo económico para reconquistar América y la primera voz que se alzó contra el ALCA como presidente fue Hugo Chávez en el año 2000 allá en Canadá en Quebec dijo no no al ALCA dijo el comandante infinito en aquella época era un coro de neoliberalismo de entreguismo de capitalismo salvaje y luego se fue avanzando el imperio lanzó la arremetida del 2001 2002 2003 secuestraron a nuestro comandante Hugo Chávez y la unión de la fuerza armada y el pueblo lo rescató cuántas batallas le tocó a Dor y las primeras fases de las batallas nuestro comandante las dio casi solo con la única excepción de Cuba la Cuba socialista la Cuba de Fidel la Cuba de Martí la Cuba de Raúl que siempre acompañó al comandante Chávez y que hoy nos acompaña en todas estas batallas que viva Cuba que viva Fidel que viva Raúl que viva la unión de los pueblos que viva Chávez que viva Chávez carajo y después le tocó al comandante enfrentar todos estos demonios ir construyendo fuerza fuerza nacional fuerza popular los movimientos sociales las mesas de agua a las mesas de electricidad que fueron las organizaciones populares que precedieron a las comunas y consejos comunales los círculos bolivarianos el partido socialista unido de Venezuela el movimiento quinta república la gran alianza del gran polo patriótico comandante Chávez fue construyendo primero las grandes alianzas y fuerzas del pueblo venezolano fue construyendo una nueva y poderosa fuerza armada nacional bolivariana con un nuevo concepto una nueva doctrina nuevos sistemas de armas modernos poderosos gracias a la colaboración con nuestra hermana Rusia con nuestra hermana China se fue construyendo instituciones poderosas contenidas aquí en la constitución se pasó del viejo congreso repudiado repugnante a la nueva y soberanísima asamblea nacional que es respetada por todo el país es una institución democrática fuerte digna poderosa el poder electoral el comandante Chávez construyó en la constitución y después se desplegó en la vida nacional un poder electoral valga la expresión poderoso tecnificado moderno y todo el país y el mundo reconoce que tenemos el sistema electoral más transparente y perfecto del mundo entero aquí en Venezuela Made in Venezuela como dice por ahí construyó un país echó a andar los motores y las ruedas de una nueva historia en el año 2005 2004 diciembre fundó el ALBA junto a Fidel y la derecha maltrecha decía no el ALBA para donde va para donde va el ALBA caballero el ALBA 10 años después le ha regresado la vista a 4 millones de hombres y mujeres de esta tierra latinoamericana cosa jamás hecha ni vista en el mundo el ALBA el ALBA alfabetizado a casi 10 millones de latinoamericanos y caribeños el ALBA el ALBA ha salido por el mundo de representar las ideas de justicia en la lucha por el cambio climático en la ONU el ALBA el ALBA es una referencia hoy política humana diplomática de un nuevo modelo de unión de integración para el desarrollo verdadero y luego en el año 2005 fundó Petro Caribe que arrancó con 6 países ustedes saben cuántos países hoy están incorporados en la alianza de Petro Caribe que recientemente ratificó sus planes de desarrollo aquí en Caracas 18 países del Caribe unidos en Petro Caribe firmemente apoyando a Venezuela y luego en el 2007 17 de abril Isla de Margarita comandante Hugo Chávez presidió la reunión ahí en esa reunión estaban presidentes de diverso signo ideológico estaba Lula el gran Lula del Brasil un aplauso para Lula estaba Néstor Kirchner gran gigante del sur ya eran presidentes el jefe indio del sur Evo Morales y el gran alfarista y bolivariano Rafael Correa Delgado ahí estuvieron estaba la presidenta Michelle Bachelet que fue y volvió por Colombia estaba y firmó la propuesta de Chávez de fundar la UNASUR con el nombre de Unión de Naciones Sudamericanas propuesta de Chávez y Lula el nombre el concepto aprobó la creación de la Secretaría General aprobó toda la propuesta hecha de puño y letra de Hugo Chávez ustedes saben quién quién era presidente de Colombia entonces Álvaro Uribe Vélez porque Uribe me permiten el comentario Uribe cuando veía a Chávez se le iban las piernas le empezaban a temblar las piernas se le salía la baba Uribe temblaba la mano se le ponía fría 17 de abril 2007 isla de Margarita presidida por nuestro comandante se fundó la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR gran poder del bloque suramericano y luego en el año 2011 en medio de la lucha por su vida contra esa enfermedad que la atacó como una emboscada en diciembre del año 2011 recuperándose de los duros tratamientos le correspondió a nuestro comandante en ese año 2011 aniversario 200 años de la independencia le correspondió allá en su amada academia militar en la esplanada de las academias militares con la presencia de 33 países presidentes presidentas primeros ministros primeras ministras jefes de estado y jefes de gobierno de 33 países el 2 y 3 de diciembre presidir la reunión histórica donde se fundó la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celad hoy tenemos otra américa nuestra américa uniéndose encontrándose y reencontrándose como dice la canción de pablo milanés tú te sabes esa canción la canción de pablo milanés de la unidad latinoamericana quien se la sabe vamos a cantar la verdad una canción casi de un profeta aquella que dice en uno de los coros dice bolívar lanzó una estrella que junto a martí brilló fidel la dignificó para andar por estas tierras que viva bolívar que viva martí que viva fidel que viva chávez ¿te la sabes o no te la sabes? Néstrofa nada más otra américa es nuestra américa por eso los planes del imperio estadounidense y el decreto que amenaza Venezuela lo que ha hecho y va a hacer es acelerar el proceso de unión latinoamericana latinoamericana de unión suramericana lo que va a hacer es elevar aún más la ola de la conciencia latinoamericanista caribeña y antiimperialista de los pueblos de nuestra américa hoy se van a levantar hoy se van a levantar con más fuerza y más claridad los movimientos sociales y los nuevos líderes las nuevas lideresas de este continente estas luchas son inevitables son inevitables estos caminos tenemos que recorrerlos con la conciencia de que estamos construyendo la nueva historia que estamos defendiendo las ideas más gloriosas que jamás se hayan defendido en esta américa y que hoy los pueblos pueden expresarse y caminar libres por las calles porque tienen sus derechos conquistados y garantizados que pretenden ellos ellos pretenden atemorizar al pueblo ellos pretenden que el pueblo venezolano se rinda ellos pretenden desmontar la revolución bolivariana y luego ir a destruir los nuevos procesos que han surgido en américa latina y el caribe eso ha sido el plan y hoy es el plan principal como decía ayer el canciller de cuba bruno rodríguez parrilla que me visitó antes de ayer él fue el que me entregó la carta de fidel que yo leí en managua y de unas declaraciones maravillosas diciendo los estados unidos de norteamérica cree que puede reconquistar a cuba con la zanahoria y puede acabar la venezuela con el garrote es la vieja política de la zanahoria y el garrote y ni podrán con cuba con un millón de zanahorias ni podrán con venezuela con un millón de garrotes no podrán con américa latina nosotros tenemos que definir los campos muy bien definir los campos como hoy lo estuvo diciendo el diputado fernando soto rojas en la asamblea nacional como lo dijo nuestra gran maría leona maría león diputada de la dignidad de la mujer venezolana lo dijeron con mucha claridad además estos dos jóvenes con experiencia acumulada son dos jóvenes con experiencia acumulada les ha tocado vivir casi todo el siglo XX y vivirlo intensamente y les está tocando vivir todo este tremendo tramo de lucha del siglo XXI y ellos lo han dicho así es es tiempo de definiciones y yo llamo a todos los venezolanos y las venezolanas de bien desde su corazón a definir o se está con Venezuela con la paz con la soberanía de nuestra patria o se está con Barack Obama y la agresión de Estados Unidos una de dos una de dos o se está con las ideas gloriosas de patria unida independiente de nuestro Simón Bolívar o se está con las ideas más macabras del monroísmo imperialista de los Estados Unidos es tiempo de definirse y en definición clara marchar unidos marchar unidas yo ratifico mi llamado a la unidad nacional a la unión nacional tenemos que lograr con la unión nacional con la presión de los pueblos del mundo y con el apoyo de el pueblo estadounidense tenemos que lograr que el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto que amenaza Venezuela y cesen sus amenazas y agresiones a la patria de Bolívar tenemos tenemos que lograrlo tenemos que lograrlo dice UNASUR en su comunicado dice que ellos hacen un llamado al gobierno de Estados Unidos para que ponga en práctica alternativas de diálogo nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre por eso yo tengo allá a un extraordinario compañero Maximilien Arbeláez como embajador lo mandé como encargado de negocios porque hace un año pedí el beneplácito que se solicita de acuerdo al derecho internacional y el gobierno de Estados Unidos ha tenido el descaro de no darle el beneplácito al embajador designado de Venezuela ¿cómo se llama eso? arrogancia prepotencia ilegalidad nosotros todas estas políticas personalmente coordino el apoyo de los presidentes de Sudamérica y también del ALBA quiero anunciar que el próximo martes 17 de marzo se reunirá en Caracas la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA los presidentes primeros ministros del ALBA y vamos a definir una posición frente a las cumbres de las Américas en Panamá vamos a definir cuál es la posición común del ALBA ante esta agresión contra Venezuela y la cumbre de las Américas de abril en Panamá ya estamos intercambiando ideas propuestas y así como fuimos a Trinidad y Tobago se acuerdan y se dio la cumbre en Cumaná y fuimos con una sola posición a darle la bienvenida al Obama de Chicago que llegaba presidente así como fuimos a Cartagena los cancilleres a decir que era la última cumbre que se iba a dar sin la presencia de Cuba porque si no América Latina y el Caribe no volvía a las cumbres las Américas ahora vamos a ir a la cumbre de Panamá si así se decide en el ALBA en la discusión a decirle ya no al Obama de Chicago sino al Obama atrapado por los lobbies de Washington a decirle en una sola voz a Venezuela se respeta a América Latina y el Caribe se respeta ya basta de abusos imperiales ha llegado el tiempo de una nueva relación entre los Estados Unidos del Norte muy rico muy poderoso y capaz de todo como dijo el Libertador y América Latina y el Caribe ha llegado el momento los Estados Unidos ha reconocido lo que nosotros los pueblos de América Latina hemos dicho durante 50 años que el bloqueo económico financiero y comercial y la persecución contra Cuba ha sido un fracaso un fracaso criminal diría yo ellos dicen que es un fracaso porque no han logrado derrotar la revolución cubana por eso es que dicen que es ineficiente porque no han logrado reconquistar y recolonizar a Cuba por eso es que dicen que es un fracaso y dicen ahora vamos a intentar recolonizar a Cuba por otra vía lo que dice el canciller Bruno Rodríguez por la vía de la zanahoria como nos subestiman como subestiman a los pueblos de la América ¿verdad? nos creen sus esclavos nos creen inferiores a ellos nos miran por encima del hombro nos desprecian pero por un lado anuncia que van a rectificar la política hacia Cuba y por otro lado arrancan la misma fracasada política criminal de agresión contra Venezuela ¿cómo se llama eso? hipocresía imperial yo quiero decirlo así como el gobierno revolucionario de Cuba del general de ejército Raúl Castro así como Fidel y el pueblo cubano han declarado su apoyo irrestricto a Venezuela y nos vamos a ver aquí el martes para decidir qué vamos a hacer con la cumbre de las Américas yo también quiero decir a nombre de todo el pueblo de Venezuela el gobierno revolucionario de Venezuela y el pueblo venezolano apoyamos a Cuba y al gobierno de Raúl Castro en todas las acciones diplomáticas que está haciendo para que se derogue el bloqueo económico contra Cuba lo apoyamos en todo apoyamos en Cuba en todo y debe derogarse el bloqueo y así como el día que llegaron los cinco héroes a Cuba dijimos que era una victoria de Fidel de Raúl y de Cuba frente al imperialismo el día que se derogue el bloqueo económico comercial y financiero será la gran victoria de la resistencia del pueblo de Fidel y así lo celebraremos en las calles que viva Cuba Cuba de dignidad porque han tratado de intrigar no que mientras Cuba si se sienta hablar con Estados Unidos el loco de Maduro que es un loco no anda estirando piedra es parte del diseño de la intriga para tratar de generar divisiones fisuras en el alba en los pueblos y eso lo hace quien el imperio es parte del cálculo no se equivoque señora Roberta Haconson con sus declaraciones no se equivoque señor John Kerry Cuba y Venezuela estamos hoy más unidos que nunca en defensa de la paz la soberanía y en contra del imperialismo y sus abusos no se equivoque señora y señor imperialista he recibido un mensaje personal directo del presidente Raúl Castro y vamos a conversar en la reunión de Caracas todos los elementos de la coyuntura actual para una posición otra vez común para una posición otra vez unitaria es otra América nuestra América ya es otra América y nosotros seguiremos combatiendo luchando por la unión de nuestra América y el gobierno de Estados Unidos donde quiera cuando quiera y como quiera estamos listos siempre para hablar dialogar eso sí de tú a tú de cara a cara con respeto con igualdad sin prepotencia sin arrogancia y lo primero que le vamos a poner en la mesa al gobierno de Estados Unidos es derogue el decreto que declara la amenaza contra Venezuela por ahí han venido varios visitantes a hacer contactos y le hemos dicho esto de una sola pieza de una sola cara le he ordenado al embajador encargado de negocios Maximilian Arbeláez que vuelva mañana a Washington y se reúna a todos los niveles del departamento de Estado y exprese nuestro rechazo y el rechazo de todo el pueblo de Venezuela y la exigencia de UNASUR que derogue el decreto de amenazas contra Venezuela así que mañana vuelve nuestro embajador a Washington esta batalla la vamos a ganar y a ganar ampliamente porque además cada vez ganamos más conciencia de que fue Bolívar Bolívar el precursor del antiimperialismo de cómo ha sido nuestra historia de la historia de las dos Américas del pensamiento profundo de nuestro libertador de la obra que dejó el comandante Chávez para proteger nuestra patria cuánto nos dejó Chávez para que nosotros como pueblo ya cada vez más maduro avancemos en el ideal de Chávez construyendo la patria independiente y la sociedad socialista del siglo XXI dos años después hay que decirlo con orgullo que grande es nuestro pueblo que gran conciencia tiene nuestro pueblo no han podido con guarimbas con guerras económicas con guerras psicológicas cuántas victorias se ha dado nuestro pueblo a sí mismo gracias gracias hombres y mujeres de la patria por tanto apoyo por tanto amor por tanta solidaridad cuenten que este hombre que está aquí de pie se la va a jugar siempre y en todas las circunstancias por la dignidad y la felicidad del pueblo de Venezuela así lo juro frente a ustedes a dos años de la despedida del comandante Chávez así lo he hecho y así lo seguiré haciendo cada segundo de todos los días que están por venir y pido a todos la máxima firmeza quiero agradecer quiero agradecer quiero agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras pero en especial quiero agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores de la CAM TV que hoy han entregado el cheque de los dividendos de esta empresa socialista por dos mil doscientos millones de bolívares para el pueblo de Venezuela aquí están un aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras de la CAM TV esto es un ejemplo de la nueva patria que tenemos esto es un ejemplo miren fíjense aquí voy a utilizar esto mira aquí está aquí está la cifra la cámara mágica por favor dos mil doscientos millones no son conchas de ajo ¿verdad? y esto para qué va a servir primero ¿para dónde se iba esto antes? a bolsillo de las transnacionales ¿y para dónde va este dinero ahora? este dinero se transforma en bases de misiones socialistas este dinero va a fortalecer las pensiones de nuestros pensionados y pensionadas con este dinero vamos a imprimir los 30 millones de libros para los estudiantes de escuelas y liceos con este dinero vamos a entregar miles de canaimas y canaimitas a los niños a las niñas su computadora personal con este dinero vamos a seguir construyendo pedemercal pedemal mercal abastos bicentenario para la seguridad alimentaria del pueblo este dinero va para el pueblo no va a enriquecer a un grupo de enchufados oligarcas a un grupo de transnacionales imperialistas no por eso quiero agradecer el trabajo diario el esfuerzo y los dividendos que le dan a la patria los trabajadores de la cantebe y los trabajadores y las trabajadoras de toda Venezuela gracias clase obrera gracias también quiero compartir con ustedes humildemente un regalo que nos ha llegado de palestina me lo entregaron a mi pero yo lo he recibido a nombre de todo el pueblo quiero además tiene mucha significación para nosotros para nosotros los cristianos las cristianas levanten la mano los cristianos y las cristianas bueno he recibido de Jerusalén del pueblo palestino aquí está su embajadora un abrazo a la embajadora del estado palestino he recibido he recibido una réplica hecha en madera de olivo de tierra sagrada olivo centenarios una réplica de la iglesia del santo del santo sepulcro que queda en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén el sitio es venerado como el calvario y fue donde pasó el calvario fue crucificado y fue enterrado el cuerpo de Jesucristo allí estuvo el cuerpo de Jesucristo y de allí salió a la resurrección a llevar la buena nueva a los pueblos estos dos mil años aquí está tallado a mano con madera de olivo hecho por artesanos que a su vez son hijos de mártires palestina y palestinos en este santo sepulcro aspiro a ir alguna vez tengo la invitación del gobierno de palestina para visitar palestina y espero algún día ir junto al pueblo de Venezuela a visitar el lugar santo donde estuvo nuestro señor Jesucristo y yo recibo este regalo como recibiera allá en el santo sepulcro la sangre de Cristo en mi mano la sangre sagrada su bendición gracias palestina gracias palestina por esta obra de arte maravillosa con toda la carga religiosa espiritual de nuestro cristianismo redentor porque estamos benditos yo he dicho en todas las coyunturas difíciles Dios proveerá y así ha sido y así será Dios proveerá de paz de amor de justicia de vida de felicidad al pueblo de Venezuela siempre será así pero también es cierto el dicho de adiós rogando y con el mazo dando adiós rogando y todos los días trabajando adiós rogando y todos los días luchando y todos los días amando nuestra patria soldados soldadas de la patria hombres y mujeres de Venezuela todos los días luchar y trabajar luchar y estudiar combatir y producir vamos a derrotar todas las amenazas vamos a construir la prosperidad de la patria Venezuela Venezuela tiene solo un destino escrito en los libros de la historia el destino de Venezuela es la felicidad la paz la prosperidad el crecimiento la grandeza es la patria de Bolívar es la patria de Chávez que viva el pueblo maravilloso de Venezuela que viva la dignidad del pueblo bolivariano abajo el imperialismo abajo abajo el decreto de Obama abajo la derecha maltrecha y gritemos con amor allí donde esté y sentimiento sincero a dos años de la despedida de nuestro comandante Chávez desde nuestro corazón digamos comandante no harás tener mar tu pueblo no te falló tu pueblo no te fallará jamás y con amor digamos con certeza Chávez vive Chávez vive Chávez vive y vive Chávez vive y vive y digamos también con convicción las dos tareas centrales que le toca cumplir a nuestra generación y nos dejó nuestro comandante Chávez para construir el futuro digámoslo con certeza convicción y verdadero amor independencia y patria social saludé a varios que viva la patria que viva el pueblo que viva Venezuela que viva Bolívar hasta la victoria siempre yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la patria y con maduro yo estoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la patria y con maduro yo estoy esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela vamos a ver 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 mira flores donde el día de hoy se ha realizado una masiva movilización en apoyo a la revolución bolivariana y con motivo de la aprobación de la ley habilitante antiimperialista importantes anuncios han sido realizados por el presidente venezolano quizá uno de los más significativos una cumbre extraordinaria de los países de la alianza bolivariana que se darán cita precisamente para unificar posiciones frente a este nuevo impase con el gobierno norteamericano y también para unificar posiciones ante lo que será la decisiva cumbre de las Américas que tendrá lugar en el mes de abril en Panamá a esta hora continúa la emoción y la alegría por parte de los pervientes seguidores revolucionarios del comandante Nicolás Maduro comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que el día de hoy recibió de manos de Diosdado Cabello la ley habilitante antiimperialista continúa despidiéndose de las personas congregadas acá el mandatario venezolano quien prácticamente ha tocado todas las aristas de la relación entre Estados Unidos y Venezuela y nuevamente ha ratificado como un error del gobierno de Barack Obama este decreto que señala Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos 11 países de la UNASUR el día de ayer expresaron de forma unánime su rechazo a estas agresiones y su respaldo a Venezuela y también numerosas muestras de apoyo de las principales potencias del mundo como China y Rusia también han sido solidarios con Venezuela una muestra de que Venezuela de que nuestro país no está solo y de que frente a este tipo de amenazas una nueva América Latina y un nuevo mundo multipolar se levanta frente a la pretensión de Estados Unidos de reeditar lo que han sido intervenciones ataques del pasado valga por ejemplo el caso de Chile en los años 70 contra Allende que se derrocó a este gobierno ante una posición cuestionable de los países de la región que poco o nada hicieron por evitarlo totalmente distinta la situación de Venezuela que ha recibido en poco más de una semana la muestra de apoyo de más de 20 países a nivel mundial y también movilizaciones en todos los rincones de nuestro país desde Canadá donde se han realizado también movilizaciones en apoyo a Venezuela hasta Bolivia Argentina y Nicaragua donde esta semana el presidente Nicolás Maduro también tuvo la oportunidad de compartir con el comandante Daniel Ortega continúa la música continúa la alegría de la milicia del pueblo y de la fuerza armada congregada al unísono en este importante evento que como siempre el sistema olivariano de comunicación e información siempre con la mejor información le ha llevado hasta sus hogares de esta forma entonces retornamos nuevamente a los estudios adelante bien agradecemos a nuestro compañero Boris Castellano gran marcha que se realizó desde la plaza Bolívar de Caracas hasta el palacio de Miraflores en apoyo a las políticas del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro se aprobó oficialmente en segunda discusión la ley habilitante solicitada por el mandatario nacional Nicolás Maduro ley habilitante antiimperialista en contra la injerencia norteamericana en nuestro país el presidente de la república Nicolás Maduro exhortó a los pueblos del mundo a mantenerse movilizados para alzar su voz por la justicia y exigir a Barack Obama que derogue las medidas y agresiones contra Venezuela también manifestó que se realizará una campaña nacional para que el ejecutivo se despliegue casa por casa recaudar más de 10 millones de firmas y enviar este comunicado a la Casa Blanca para que derogue Barack Obama las medidas y las acciones agresiones contra Venezuela por último informó que el próximo martes se reunirán los jefes de estados que conforman la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América ALBA para fijar una posición contundente para lo que será la cumbre de las Américas el próximo mes de abril nosotros despedimos esta transmisión pero los invitamos en breve a un programa especial que será dirigido por nuestra compañera Jessica Sosa que viva Chávez y bien continuamos entonces llevándoles a ustedes las incidencias de esta actividad multitudinaria que se ha realizado en el centro de la ciudad capital en el casco histórico y donde como les hemos venido comentando la noticia del día ha sido la aprobación de la ley habilitante antiimperialista y en esta oportunidad entonando los cantos emblemáticos de Alí Primera vamos a continuar disfrutando de lo que es el ambiente que a esta hora se vive a las afueras del palacio de Miraflores no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no basta rezar y rezan de buena fe y rezan de corazón pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños en bajar para ir a bombardear a los niños en bajar no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz en el mundo en el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre que exista desigualdad del hombre por el hombre que exista desigualdad no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz nada se puede lograr si no hay revolución reza el rico, reza el amo y que maltratan al peón reza el rico, reza el amo y que maltratan al peón no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas la bandera nacional hondeando el cielo capitalino pancartas, espíritu y amor de un pueblo que nuevamente se ha puesto de manifiesto en esta movilización en la capital de la república ahora sí, volvemos nuevamente a los estudios adelante delante ¡Suscríbete!